La Fundación Internacional María Luisa de Moreno Con gran alegría, danzas y música, recibieron los solanescenses a los médicos voluntarios de la Fundación que llegaron para prestar los servicios de salud a los habitantes de Solano, Solita, Paujil, Milán y Caquetá, que se reunieron en la institución educativa del municipio de Solano. Gracias al apoyo y a las donaciones de diferentes entidades como la Fuerza Aérea Colombiana, la Fundación Una Cucharada por la Vida, Fundación Servióptica, Hombre Solo, Producto Chiflón, entre otros, en esta brigada, liderada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, se atendieron a 1.800 personas que recibieron atención en Medicina General, Odontología, Optometría, Fonoaudiología, Planificación Familiar, Citologías e Implantes Subdérmicos. También, 500 familias fueron beneficiadas con ayudas en mercados, ropa, calzado, útiles escolares, vajillas infantiles, refrigerios y almuerzos. Se realizaron charlas didácticas para la familia en prevención de violencia intrafamiliar, abuso sexual, higiene oral y el cuidado del medio ambiente, entregando a la comunidad herramientas para poner en práctica lo aprendido. La licenciada María Luisa Piraquive, fundadora y presidenta de la Fundación, señaló que el desarrollo de esta brigada es el complemento de un largo camino de trabajo y esfuerzo que la Fundación tiene trazado por la felicidad de los colombianos más necesitados a lo largo y ancho del país. Le agradezco mucho, nunca pensaba esta sorpresa que de verdaderamente llegó acá Solano y muy contenta, gracias a Dios por la atención médica, que nunca pensábamos esto, le agradecemos mucho la Fundación María Luisa Morena, gracias a Dios. Es una sorpresa que Dios verdaderamente le mandó a mí hoy. Fue muy bueno, claro, muy bueno, porque la verdad que si uno no tiene la forma de hacerse de un examen en general, no hay nada, estamos muy contentos porque se acuerdan de nosotros acá. Agradecemos altamente que se acuerden de la pobreza en esta región tan pobre y uno ya tan anciano, sin recursos de nada. La salud de los colombianos y es nuestra felicidad. La salud de los colombianos y es nuestra felicidad.